hola amigos de whatsapp hoy les traeremos cómo ahorrar los datos de whatsapp cuando realizamos llamadas o video llamadas bien lo primero que hacemos es ingresar al whatsapp y en el whatsapp vamos directamente allí nos dirigimos a ajuste en ajuste ahora pulsaremos donde dice almacenamientos y datos ya en el apartado de almacenamientos y datos vamos y activamos la pestaña que dice usar menos datos para la llamada aquí lo activamos y vemos que ya de esta manera nosotros podemos hacer cualquier tipo de llamada o video llamada y no ahora no ahorrará datos si quieren más vídeos de esto solamente escribanlo en el comentario y estaré haciendo vídeo para para ustedes gracias